Hey chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Rony Campos y el día de hoy vamos a hablar qué pasó en el gobierno de Merino. Que sí, el gobierno de Merino fue una verdadera mierda. Se necesitaron de dos muertos recién para que Merino y toda su gentita decían renunciar. Y también considero que este video hay que hacerlo para la gente que está más perdida que Lunar en Poto de Negro. Y sin más paporreo, vamos con el video. Este video es real y grosero. Los datos celebres son pobres resúmenes y no tienen ningún fin político. Y debido a su contenido, deberías ponerte a leer. Bueno, si viste el video pasado, ya entenderás más o menos por qué el Congreso sacó a Martín Vizcarra. Y cómo Manuel Merino llegó a ser presidente de Perú. Aunque para la mayoría de peruanos solo fue un pobre payaso. Así que empezamos con el video. Gobierno de Manuel Merino de Lama. ¿Del 2020 al 2020? Bueno, del 10 al 15 de noviembre. ZEP, menos de una semana. Así que empezamos. Bueno, Manuel Merino obviamente no fue elegido como presidente de la República por ningún peruano. Al contrario, fue puesto por el Congreso. Así que amiguito, ya sabes, si elijas por imbéciles para el Congreso, estos imbéciles van a elegir otro más imbéciles. El punto es que después de la vacancia de Martín Vizcarra, alguien debe tomar el poder. Si no existe lo que hoy conocemos como un vacío de poder. Y para que no exista este vacío, según la Constitución, lo más adecuado es que tome el poder el presidente del Congreso. Merino dejó de ser presidente del Congreso y pasó a ser presidente de la República. Ahora la pregunta es, ¿Quién pasó a tomar el puesto de Merino? ¿Quién es el nuevo presidente del Congreso? Pues fue Luis Valdés. Una persona correcta, cumplida, honesta, justa, con 52 investigaciones en el Ministerio Público. Y fue así como el presidente del Congreso llegó a ser presidente de la República. Cuando esto pasó, muchos peruanos se levantaron en contra de este nuevo mandato, ya que no se sentían identificados, representados por alguien que apenas había terminado el colegio. Además, se afirmaba que todo esto era un plan del Congreso para que sigan robando, y para que los congresistas con denuncias no se vayan a la cana. Pero lo que estos delincuentes no sabían, perdón, perdón, lo que estos congresistas no sabían, es que esa técnica funcionaba antes con la generación pasada. La generación que solo leía periódicos y veía televisión. Y todo el mundo sabe que esa vena está más controlada que tú por tu ex. Así que, minutos después de la vacancia y la toma del poder de Merino, las redes sociales se inundaron de información, y la mayoría de jóvenes se informó de quién era este personaje, y empezaron a salir a las calles a protestar, exigiendo la salida de Merino. Y como estamos en un país lleno de corrupción, digo de cámaras, muchos medios empezaron a señalar a estos protestantes como delincuentes. Otra retrasada dijo que la marcha eran de vándalos, extremistas, emerreristas, terroristas, senderistas, otro animal que la marcha era de puros vagos, vándalos, y en fin. Muchas personas piensan que la marcha solo fue por la entrada de Merino a la presidencia, o sea, al poder. Pero la entrada de Merino fue la gota que rebalzó el vaso. La marcha en sí fue por toda la corrupción que se había dado. Por la entrada de Merino, que fue lo que rebalzó el vaso, por las jugadas del Congreso que había hecho, por toda la corrupción que se había dado meses anteriores, y eso incluye a Vizcarra, corrupción de Odrebrecht, el Club de los Constructores, por la Constitución Política de Perú, que apaña a todos los congresistas. Ahí se sumó el sueldo vitalicio que se le dan a los presidentes, porque sí, Merino ahora por gobernar cinco días va a tener su sueldo vitalicio. También se sumó la inmunidad parlamentaria, protege a nuestros grandes y honestos congresistas, y algunos salieron por las ONP, otros por la AFP, otros por el CGTP, todo, todo ya se fue concentrando y la gente ya estaba cansada de toda la corrupción. Esta marcha creo que lleva por nombre la Marcha de la Generación del Bicentenario, porque anteriormente hubo otra marcha, que fue la Marcha de los Cuatro Suyos, que también fue en su tiempo, fue de jóvenes, pero la Marcha del Bicentenario fue un poquito mayor. Pero, ¿qué pasaba mientras se daban las protestas? Primero, debes saber qué es la Sunedo. La Sunedo se encarga de que los jóvenes reciban una educación universitaria de calidad. ¿Y cómo lo hace? ¡Fácil! Supervisa a las universidades y decide si ésta cumple o no con ciertos requisitos mínimos. Mejor dicho, si vale la pena estudiar ahí. Y si es que valía la pena, pues la Sunedo la licenciaba. Y si es que la universidad era una basura, o sea, si es que no cumplía los requisitos mínimos, la universidad no sería licenciada. Entonces, el 10 de noviembre, el mismo día que Merino juramentó como presidente de la República, una de esas universidades no licenciadas, mejor dicho, rechazadas, fue Telesub. Telesub envió una carta notarial a la Sunedo exigiéndole que tienen 24 horas para que éste le otorgue la licencia, ya que Telesub había sido rechazada. El 11 de noviembre, el Gato Fiero, Antero, dijo, las universidades que no pudieron ser licenciadas deberían tener una segunda oportunidad. El 12 de noviembre, ¡oh, sorpresa! Merino eligió a Antero como primer ministro. ¡Sí, al Gato Fiero! ¡Miau! Pero horas después de enviar esta carta notarial, todos los medios se enteraron. Ya sabes que esta generación está llena de redes sociales. Y así Telesub retiró esa carta. ¿Sospechoso? Por si te estás preguntando, Ronnie, ¿qué tiene que ver la Telesub y el Congreso? Pues nada, pero te voy a dejar algunos datos. El fundador y dueño de Telesub se llama José Luna G. José Luna tiene dos hijos, Luis y José Luis. Ahora, Luis fue el que firmó la carta notarial dándole 24 horas para que le entregue la licenciatura. Ahora, el otro hermano se llama José Luis. José Luis Luna es un congresista del partido Podemos Perú. ¿Qué tiene que ver ahora el Congreso con la Telesub? Tú saca tus conclusiones. Y no contento con eso, el Congreso tuvo muchas ganas de trabajar. Sí, tuvo una agenda bien bonita para aprobar muchos proyectos de ciertos congresistas. Por ejemplo, la congresista Carmen Núñez de FREPA planteó cambiar la autorización para que Zunedo no pueda aprobar, ni denegar, ni suspender o cancelar la licencia para alguna universidad. Es decir, que querían quitarle ciertos privilegios a la Zunedo. Mejor dicho, ¡que se vaya la mierda a la Zunedo! Congresista Carlos Pérez Ochoa. Este propuso crear la Universidad Nacional Tecnológica de Guaral. El congresista Luis Diosgumán propuso crear la Universidad Tecnológica de Paita. La congresista Irene Carcausto propuso crear la Universidad Nacional Pedro Vilcapaza de Azángaro. La congresista Luz Caiuaray propuso crear la Universidad Nacional Intercultural de Loreto. El congresista Rubén Ramos propuso crear la Universidad Nacional Intercultural Aymara y Quechua. Y sí, se intentaron crear varias universidades. Y no te voy a decir si eso está bien o está mal. Tú solo saca tus conclusiones. En teoría, la finalidad de crear las nuevas universidades, dar esos proyectos para crear nuevas universidades, es descentralizar la educación. Tú ya sabes que las mejores universidades o las universidades nacionales, por decirlo así, se encuentran en lugares céntricos y a veces muy alejados de ciertas provincias, regiones. Hasta ahí parece bonito. Mi duda, mi pregunta, ojalá que alguien me lo pueda corregir ahí, es por qué a la par existe un proyecto para quitar funciones a la SUNEDU. Para crear nuevas universidades y para que la SUNEDU, ojo, a SUNEDU, quede ahí. Porque en teoría la SUNEDU se encarga de ver la calidad de educación, la calidad de esa nueva universidad. ¿Por qué le quieren quitar ese derecho a la SUNEDU? También se entregó la concesión por 20 años a una empresa de comunicaciones llamada PangeoSac. ¿Una empresa que pertenecía a Telefónica? Sí, ¿la misma Telefónica que debe a Perú más de 360 millones de soles? Esa, exacto. Aunque esta solicitud ya se había hecho hace meses, es decir, en el gobierno anterior, solo que todavía no había sido aceptada. Y aquí, en este gobierno, sí, se aprobó. PangeoSac se creó en julio del 2020. Yo no tengo problemas cuando se haya creado, solamente te digo la fecha. Un mes después, o sea, en agosto, PangeoSac solicitó la concesión para trabajar en Perú. O sea, creas la empresa y un mes después ya solicitas una concesión. Y sabes que PangeoSac es una empresa de Telefónica. Yo creo que pasó más o menos... Eh, Perú, eh, dame la concesión, pues, para trabajar, pues, acá está. Yo, toma, ya está todo en orden. Pero Telefónica, tú me debes más de 360 millones, pues, ¿cómo te voy a dar la concesión? Pues, ¿qué van a decir los peruanos? ¿Tú crees que los peruanos son babosos? No, Telefónica, yo no puedo darte la concesión. Y si creo una empresa, si es una empresa cualquiera, y le das la concesión a esa empresa, ya no vas a dar la concesión a mí, a Telefónica, sino a mi empresa, a la que está ahí. Es una buena idea, ¿eh? ¡Claro! Y eso es otra cosa, ¿ves? Así la cosa se en orden, está bien. Tú ganas la concesión, tampoco me pagas. Me parece correcto. Y para terminar, Merino firmó la ley 31068, en la cual se permitiría el retiro de hasta 4 UITs de la AFP. Es decir, que los peruanos que habían aportado a la AFP, podrían retirar hasta 17200 soles como máximo. Y si no sabes qué es, o cómo funciona la AFP, la ONP, lo dejaremos para otro video, para explicarles bien detalles, ya que este tema es bastante largo. Las ONP y las AFP, que eso no las puedo explicar, porque hablar de este tema es bastante polémico, porque existen dos puntos, ¿no? El populismo y el economista. El populista es que la gente necesita dinero, es su plata, ellos nadie dice que no. Trabajo, porque tienen que quitarle ese dinero, le están robando. Pero si lo vemos de un punto economista, eso es bueno, entregar las ONP, las AFP, las CGTP, todo eso, los seguros, es bueno para la economía del Perú. Eso lo voy a explicar en otro video, cómo funciona, qué afecta, cuáles son las consecuencias, cuáles son los beneficios de entregarnos las ONP, las AFP. Ya lo voy a explicar a detalle, así con dibujitos, ya. Pero, mientras todo eso pasaba, las protestas no paraban, y menos la represión policial, hasta que policías asesinaron a dos jóvenes que ejercían el derecho a protestas. Y recién, con la muerte de estos dos jóvenes, Inti y Jack Merino, decidió renunciar. ¡Exacto! Tuvo que esperar recién que pase esto, para que renuncie a la presidencia, al igual que todo su gabinete de ministros. Hasta la mesa directiva renunció, se corrió, los medios de comunicación empezaron a mostrar recién el abuso policial. Es decir, todo el mundo abandonaba el barco, y recién empezaron a apoyar a la marcha. El punto es que ahora, hay otra vez un vacío de poder, ya que Merino ya no está. Entonces, ¿quién tomará el mandato en el Perú? Para eso, necesito explicarte qué es la mesa directiva. Como ya sabes, el Congreso es elegido por la población. Ahora, se necesitan personas que puedan administrar todo el Congreso. ¿Y quién se encarga de eso? Pues la mesa directiva. La mesa directiva está conformada por cuatro congresistas de los 130. Y está compuesta por un presidente del Congreso y tres vicepresidentes. ¿Recuerdas cuando estabas en el colegio, o bueno, si estás en el colegio, o cuando estabas en la universidad? El profesor siempre tenía un preferido, por decirlo así. Y a este le llamábamos el delegado. El delegado era el encargado del curso, o el encargado del salón a veces. Entonces, el delegado era un alumno más del aula. No era una persona ajena al aula, era un alumno más del aula. Ese es el delegado. Lo mismo pasa con el Congreso. Pero el Congreso no tiene un delegado. Tiene cuatro delegados. Entonces, estos cuatro delegados, a estos se le llama mesa directiva. Estos cuatro delegados son elegidos. No por un profesor. Son elegidos por el mismo Congreso. O sea, los mismos Congresos saben a quién están poniendo en esa mesa directiva. A menos que sean inventos. Así que con la renuncia de Merino, toda la mesa directiva también se corrió y renunció. Se esfumaron. Y todo fue un caos. Así que lo que hicieron los congresistas fue llamar a una votación entre congresistas para una nueva mesa directiva. Es decir, cuatro delegados. Para eso, se presentó la primera lista, la cual fue rechazada. Algunos decían que sí, algunos decían que no. El punto es que esta lista fue rechazada. Mínimo se necesitaban 60 votos. Así que la primera lista, encabezada por Rocío Silva Santisteban, fue rechazada. Así que otra vez, el Congreso tuvo que esperar hasta el siguiente día para aprobar otra lista. Para ver otra lista. Para ver si es que esta vez sí la aprueban. Y esta vez presentaron dos listas. Una liderada por Francisco Sagasti. Y la otra por María Teresa Cabrera. Pero esta lista estaba más desorganizada que tu vida. María Teresa. Bueno. ¿Quieres ser presidenta? Mira qué chucha. Leslie, ¿tú quieres trabajar, vicepresidenta? Puede ser. Mariano, ¿tú quieres estar en la lista? Solo porque no tengo nada que hacer. Jessica. ¿Quieres trabajar? Te pongo una lista. Pero, ¿me van a pagar? Sí, sí te vamos a pagar. Ya, todos firmen, ¿ah? Firmen. Pero yo no quiero firmar. ¿Quién no va a firmar? Así que hubo otro debate. Y se debatió por la primera lista. Y esta sí fue aprobada. Y así el Congreso ahora tiene una nueva mesa directiva. Y ese mismo día juramentaron en el Congreso. Ahora, ¿por qué es tan importante esta mesa directiva? Fácil. Como te dije, esta lista tiene cuatro integrantes. Uno, el presidente. Y los otros tres, vicepresidentes. Todos del Congreso. Pero ahora, el nuevo presidente del Congreso pasará a tomar la presidencia de la República. Es así como se da el inicio al gobierno de transición de Francisco Zagasti Holtzschowler. A estas alturas, ya debes saber quién es Zagasti. Y la diferencia con Merino. Pero la pregunta es, ¿las protestas pararon? Pues no. Por dos simples razones. Porque hay un grupo que no se siente representado por Zagasti. Algunos lo vinculan con el MRTA. Pero como este no es un video de Zagasti, no te voy a hablar exactamente de él. Pero sí te voy a dejar un link para que puedas leer el supuesto vínculo que él tiene. El punto es que las protestas aún no terminan del todo. Ya que como te dije, la gente está cansada de la corrupción. Ya no confían en los políticos. Y muchos están pidiendo que se vayan todos. Otros, una nueva constitución. A pesar que no la hayan leído. ¡Pero la están pidiendo! Muchos pedimos justicia por la represión policial. Sí, los policías niegan haber usado armas letales en las protestas. Niegan haber usado las canicas. A pesar que se encontraron muchos heridos por esas canicas. ¡Policía! ¡Allá están robando! ¡Están robando! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Policía! ¡Allá están protestando! ¡Están protestando! ¡Mueren delincuentes! ¡Mueren! Y ahora sí, tenemos el gobierno de Francisco Zagasti. Donde aquí, el dólar empezó a estabilizarse. Es decir, que ya no van a subir los precios de los alimentos de primera necesidad. Y mucha gente se siente identificada con este nuevo presidente. Pero, si hay algún político que está viendo esto, no quiere decir que ahora hagan lo que quiera. El pueblo ya está desconfiando de todos los políticos. Y tengan mucho cuidado porque cualquier cosa que hagan, cualquier cosa que pase, cualquier cosa que nos enteremos. Otra vez, las marchas van a empezar. Y con más ganas. Hey, muchas gracias por este video. Recuerda que lo puedes compartir con todos mis amigos. Si es que tienes amigos. Para que alguien aprenda algo chévere el día de hoy. No te olvides de seguir en mis redes para que no te pierdas el siguiente video. Y si me quieres apoyar, ya sabes, por ahí está mi Patreon, por ahí está mi YAP. Muchas gracias, saludos, chiquitos, chiquitos. Que sean apenas, sean felices, tomen agua, no olviden despeñar, no olviden respirar. Chao. Chao.